El gobierno peruano decretará el estado de emergencia en todo el país por 30 días calendario debido a los últimos hechos vandálicos y violentos ocurridos en la capital y provincias. En Arequipa se reportaron saqueos en bancos, negocios e incendios de fábricas. Y este es BCP, este es BCP de la avenida Ejército, así está en este momento. Y este es claro que queda al ladito el BCP ahí en la avenida Ejército. Se han llevado toditos los celulares, toditos. Más allá está Interbank, pero no le han hecho nada. Se acaban de llevar todo, se han llevado todo, hasta la puta parte de línea se han llevado. ¿Habías el listo de quejas? ¿Todas acá? No, estaba por poner a sus equipos, puta madre. ¿Qué equipos más había? Los huevos se los han llevado, puta madre. ¿Pero qué más había? Ah, la mía, se han llevado todos los equipos. Se han llevado todos los equipos, los de la exhibición, se han llevado los de Samsung, se han llevado todos. ¡Señor policía! ¡Delincuentes miserables! ¡Ay, qué pedo! ¡Son delincuentes! ¡No, te acercó ya! ¡Oye, delincuentes! ¡Sienen robar los delincuentes! ¡Oye, oye, oye, ratero! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Se salió de las manos. Dampar quema. Dampar se quema, señores. Por culpa de unos cuantos vagos queman una empresa y eso ya no es protesta, eso ya es vandalismo. Miren, señores, cómo se ha quemado toda la empresa, la han quemado toda la empresa. Han prendido absolutamente todo. Han saqueado, se han sacado todo lo que han querido. La destruyeron la empresa. En el distrito de Majes queman la planta Gloria. La planta Gloria arde en llamas, amigos y seguidores de HVA Noticias, Integrandu Sur, en el distrito de Majes. Hasta el momento han quemado más de 10 camionetas, cisternas y más de 15 motos lineales. Así quedaron los laboratorios de Grupo Gloria, luego de decir saqueado por delincuentes en Majes Arequipa, repudió total a estos vándalos. En Cusco, el escenario se repitió con un grupo de vándalos, quienes ingresaron a robar en las tiendas. No, 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 no. ¡Mira! ¡A los negocios de turismo! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo vas a abrir! ¡A nosotros nos van a tirar piedra! ¡No sé! ¡Llámeme a la policía! ¡Ah, no, la policía está ahí, ¿no? ¡No! ¡Al negocio! ¡Mira, toda mi tienda tengo que lo caer en sí! Mierden. ¡Mira, Peayla! ¿Cómo pueden hacer eso? Hay gente adentro. ¡No, no, no! ¿Cómo van a hacer eso? Hay una persona embarazada Hay una persona embarazada Acaban de incendiar el Hotel Polo Los manifestantes Manifestantes no Los Acaban de incendiar El Hotel Polo que está acá Un poco más atrás del cóndor Y una desgracia La verdad lo que está pasando En Abancayapurimac Un grupo de manifestantes Prendió fuego a la sede De la Corte Superior de Justicia Se van a vestir de verdad En Chincheros hicieron lo mismo Con una Fiscalía Mira, 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 mira Mientras tanto en Lima Las fachadas de los canales de televisión Como Panamericana y América Fueron atacados con piedras El canal se han bajado Toda la puerta del canal Está llena de vidrio Miren cómo han dejado eso Esto es realmente un atentado Así como quedó la puerta De Panamericana de Televisión Mira las lunas Rotas Mario, así es Hace unos instantes Un grupo de vándalos Ha llegado hasta los exteriores Aquí de la sede de Santa Beatriz De América Noticias Y Canal N Ellos han lanzado piedras Hacia acá del canal Como vemos Muchas ventanas Han terminado rotas Han terminado en el suelo Se han venido abajo Un vehículo del medio exitosa Fue volcado a pocas cuadras De la Plaza San Martín En el centro de Lima Tras la declaratoria De estado de emergencia Quedan suspendidos Algunos derechos Como el de reunión El de libre tránsito Inviolabilidad de domicilio Y libertad personal Además La Policía Nacional Y las Fuerzas Armadas Asumirán el control De todo el territorio nacional Al ser consultado Si el estado de emergencia Conlleva el toque de queda El ministro de Defensa Alberto Otárola Indicó que está en evaluación Esta radical medida Se toma debido A las manifestaciones violentas Tras el fallido golpe De estado de Pedro Castillo Y la toma de mando De Edina Boluarte Como presidenta del Perú No olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube Y activar la campanita De notificaciones Para más noticias de actualidad